Hola mi gente de signo zodiacal de Cat Ricordio. Estamos aquí el día de hoy para darle su mensaje de la semana. Gracias por sus likes, subscribes, follow, shares y comentos. Han sido una bendición para mí y una bendición para este canal. Si están interesados en una consulta conmigo, la única manera de hacerlo es a través de mi página de web. La descripción en la parte de abajo tiene el enlace para eso. Les voy a recordar rápidamente que el mes de octubre todos los servicios y todos los rituales y también todos los productos están en un 50% de descuento. Eso solamente es para el mes de octubre. Después de eso, las cosas van al precio regular. Ok, vamos a estar usando las cartas de terror de animales para poder ver qué está pasando en tu energía. Entonces vamos a ver el terror para darte más información. Espero que les guste. Esto es para las personas que no son tóxicas, que no son narcisistas, que no son personas que siempre son negativas o siempre son víctimas. Hay suficientes canales para ello. Esto es para las personas de signos zodiacal de Capricornio, que son mis guerreros espirituales. Vamos a empezar. Este decreto es muy importante porque yo no quiero darle bendiciones a la persona que no los merece para la persona que me está preguntando eso. Aquí está la oveja. Abeja, abeja, creo. Y está hablando de ser productivo. Lo voy a leer en inglés y lo traduzco. Dice, it is time to examine your productivity. Es hora que examinen la productividad tuya. Disorganización y indecisiveness may be causing you to miss opportunities. No tener organización y no poder tomar decisiones están causando que faltes algunas oportunidades que están a tu alrededor. Take a moment to prioritize your goals and get a clear view on how to get where you want to go and what it will take to get there. Es hora que organizar organizas y prioridades. Esa palabra no me va a salir a tus metas para ver claramente qué es lo que tú realmente necesitas para poder obtener esa meta. Ok. Aquí está hablando de qué. Ok. Hay una cosa que quiero hablarle a ustedes sobre las cosas de magia. Ok. Hay veces que nosotros como personas de magia estamos tratando de obtener alguna meta. Primero, una meta que no es clara te da resultados que no son claros. En otras maneras, diciendo, yo quiero paz en el mundo, ¿verdad? Ay, yo estoy pidiendo que Dios le traiga paz a este mundo. O yo estoy pidiendo paz en el mundo en general, ¿verdad? Paz para uno no es paz para otro. So, cuando tú dices que tú quieres paz y las cosas mantienen igual y dice, Dios, tú no me estás escuchando mis oraciones. Si te escuchó, tú dijiste paz en el mundo y el paz de fulano no es el paz de Juan. Cada uno está recibiendo su paz. Tú solamente no lo ves. Ok. Esa es la primera. Si eres, tú sabes, vague. ¿Cómo se dice vague en español? Espérate, déjame ver. Literalmente, Google dice impreciso. Si eres bien impreciso o imprecisa de lo que tú quieres, te van a venir algo que no es bien impreciso. La segunda cosa es la energía de organización. Si tú estás pidiendo por fulano, por Juan, por Eleuisa, por fulana, ¿verdad? Todo en el mismo tiempo. Eso significa que la energía tuya está dividida entre cuatro diferentes direcciones. Eso significa que se hace muy difícil llenar cuatro vasos a la misma vez. Lo que pasa es que la energía se estira en cuatro diferentes sitios y cuatro diferentes resultados sale y ninguno exactamente como tú quieres. Si tú estás tratando de arreglar cosas con tus finanzas, pero también quieres cosas con tu salud y también quieres cosas con tu espiritualidad, ¿verdad? Especialmente en el principio, es muy difícil pedir mucho a la misma vez. Es mejor pedir una cosa pequeña, una cosa precisa y una cosa que tú sabes que tú podrías obtener y solamente tienes un poquito de necesidad de tener un poquito de empuje para poder obtenerlo. Cuando uno hace eso con frecuencia, entonces empiezas a adquirir más poder interior, más poder exterior y más poder en tu poder, ¿verdad? Es como, vamos a decir, tratando de hacer ejercicio y queriendo el six pack ese de los músculos esos en tu barriga. Tú no vas a esperar ir al gimnasio un día, hacer todas las máquinas posibles y que el próximo día aparezcan. No es así, ¿verdad? Entonces, poquito a poquito se logran las cosas, clara la información, se logra las cosas y tener esa energía decidida de qué es lo que tú vas a hacer, vas a poder enfocar en las cosas que tú tienes que eliminar y añadir en tu vida para poder llegar a esa meta. Eso es lo que la abejita está diciendo, ¿ok? Ok, dije cinco minutos más que de eso. Déjame ver qué es lo que está hablando de las cartas. Vi la torre, pero se metió otra vez más. Sí, estamos hablando de magia. Ok, aquí tenemos el rey de bastones. El rey de bastones es una persona con un coraje fuerte, no negativo, un coraje interno fuerte para poder obtener sus metas. Pero el rey de bastones solamente la pueden obtener si tienen un plan. Estamos hablando de magia. Te dije, alguien aquí, yo le estoy hablando de cosas de magia. Wow. Y entonces salió la reina de bastones con el ermitanio. Eso es bien interesante porque el rey y la reina de bastones literalmente está hablando de coraje, ¿verdad? Pero el rey de bastones es una persona que es impulsiva, fuerte de carácter. Lo voy a hacer porque lo voy a hacer. El ermitanio está diciendo que está tomando reconocimiento o consejos de algo externo. Y la persona que ellos están recibiendo ese conocimiento es una energía femenina de acción. Femenina, la reina de bastones es impulsiva también, es fuerte también, pero usa sus emociones para poder ver cómo tiene que cambiar las cosas en su alrededor. Uno es completamente acción. Otro es acción con emoción. Se necesitan las dos. Ok. Tengo el cinco de copas. Eso dice que si ya ha pasado un intento de querer tratar de crear algo en tu vida y falló. La sacerdota dice que en vez de ver eso como un fallo, verlo como una situación que tú tenías que aprender algo nuevo. Y usa esa información que aprendiste para sembrar un algo nuevo en tu vida, atender lo que tú estás tratando de sembrar para poder crearlo. Ok. En otra manera, lo que le estoy diciendo a alguien aquí es que creo que tú estás tratando de obtener las estrellas sin primero saber cómo pararte o cómo caminar. Tengo el ocho de copas al revés. Esto es bueno porque está diciendo que lo que tú quieres no es algo que vas a tener que abandonar. Todavía hay posibilidad de hacer esto que pase para ti, que resulte lo que tú estás tratando de resultar. Tienes que balancear tus emociones. Otra vez más lo veo dos veces aquí. Balancear tus emociones. Está hablando de que cuando las cosas no salen como tú quieres, empiezas a hablar muerte en esa manifestación. Viste, por eso es que yo nunca trato estas cosas, porque nunca me pasan como yo quiero. Viste, que vuelvo a... Y entonces uno empieza a matar lo que uno está sembrando. Si no te resultó, no es para matarlo. Sino ver cómo tú tienes que refinar lo que tú estás pidiendo para poder obtenerlo. Y el problema es la claridad de qué es lo que tú estás tratando de crear. Aquí se siente fuertemente que necesita claridad en tu petición. La petición no está clara. Esto significa con el rey de monedas aquí, a mí, el rey de espadas aquí. Tú sabes lo que yo veo? Que lo que tú estás pidiendo es bien terral, ¿ok? En la Biblia o en muchas religiones dicen que nosotros tenemos que estar en el mundo, pero no ser del mundo. Siento que lo que tú estás pidiendo es algo muy del mundo y tú tienes que darte cuenta cómo eso va a afectar tu espíritu. Y cuando pides, tienes que ser algo conectado a los dos, de los cielos a la tierra. Ese es la razón por la cual lo que tú estás tratando de... Porque magia es energía caótica, es energía que causa discordia, que causa desucción. Y tú ves que aquí la gente se está sentando. Esa es la razón por la cual hay mucho fuego, pero entonces no hay movimiento en ese fuego. Porque aquí no hay claridad de lo que quieres. Y aquí con el otra vez más de bastones dice que la energía de la magia del fuego solamente sabe, si sabe cómo tú la vas a mover. No te desilusiones de que las cosas no están trabajando como tú quieres con el tres de espadas. Sana esa herida que tú tienes y empieza otra vez más apasionadamente llenando tus copas a ese deseo que tú quieres. En otras maneras, alguien aquí como que tiró la toalla en una situación solamente porque no salió como ellos querían. Pero no era porque no salió como ellos querían. Salió, pero era algo que no estaba bien preciso y no bien claro. Y salió el resultado no preciso y no claro. El que me entienda y tenga oídas para oír, entiende lo que yo le estoy diciendo. Gracias y nos vemos la próxima.